Estamos en la redacción de La Razón y tras las noticias cada vez más recurrentes de ciclistas arrollados, hemos decidido salir a las calles de la Ciudad de México a ver qué tan difícil es transportarse en este vehículo. Automovilistas que circulan sin precaución, vehículos estacionados sobre la ciclovía, pavimento en mal estado, ciclistas, peatones y hasta comerciantes ambulantes en huelga son algunos de los obstáculos que tienen que enfrentar a diario las personas que circulan en bicicleta. ¿Tú sientes que estás en riesgo cuando ocurre algo así? Claro, por supuesto, porque si no sabemos si alrededor es bien en coche, no sé si me cuido de este lado o de este lado, porque si yo lo estoy formando acá. ¿Cómo crees que le podemos hacer para convivir más los automóviles y las bicicletas? Pues tratando que ellos respetan y nosotros respetamos a ellos, que respeten el área común que viene siendo la ciclovía y ellos respetan el paso público. ¿Cuáles son los obstáculos a los que te enfrentas en un recorrido en bicicleta? Pues aquí, sobre todo los coches, el mal estado del pavimento, algún peatón que otro, algún carri-moto que otro que está por el carril bici. Ok. ¿Y qué crees que es lo que se tenga que hacer, tanto ciclistas como autoridades? Respetos, uno a otro. Simplemente eso. Hay más respeto entre ambos. Y bueno, y las autoridades porque tengan las instalaciones o el pavimento un poco más cuidado, ¿no? Como está eso. ¿Sabes tú por qué no usas casco? Pues no lo sé, debería, la verdad. Es un fallo mío. Deberíamos llevar casco. Más que nada porque no solo depende de ti, sino depende de otros factores a los que puedes estar, digamos, en los que te puedan pasar cosas. En un recorrido realizado por la razón en la que es quizá la vía ciclista más transitada de la Ciudad de México y que conecta el Bosque de Chapultepec con el centro, se pudieron observar muchos de estos obstáculos, por no mencionar el caos generado por automovilistas que bloquean intersecciones y ocasionan problemas de movilidad tanto para ciclistas como para peatones. ¿Crees que es correcto conducir con audífonos cuando tienes un ciclista atrás al que casi atropellas? Sí, pero ven, dejáseme, por favor, detrás. ¿Crees que es correcto? No, no, es correcto. ¿Cómo podríamos convivir todos para evitar accidentes? Perdón, no me pegaste en la cabeza, me pegaste en las piernas, fíjate. Sí, pero de todas formas, estamos hablando de eso, de la convivencia de todos, de todos con todos. Perdón, no te vi porque estoy en medio de un casco. Aún no me compro el casco, estoy por hacerlo, y el chalequito porque la verdad es que usualmente es algo ya cuando está oscuro y me da un poco de temor, pero muchas veces no es como que tu culpa, ¿no? La gente no respeta, los automóviles no respetan, entonces es medio complejo. Yo creo que como ciclista, pues cuidarnos, cuidarnos unos a los otros, porque me ha tocado también que entre usuarios de bicicleta, sea el co-bici, cualquier una bici particular, te avientan la bici, te dicen groserías, y pues las autoridades deberían de manejar el reglamento, como dicen que es, ¿no? Pero tener un poco de conciencia como automovilista y saber que si le pegas a alguien en una bici puede ser mortal.